Amiguitos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro nuevo video de esta rica ensalada. ¡Nom, nom, nom! Aquí está mi amigo Asael Miorire. Y vamos a probar un momentico. Vamos a probar esta fresa. Oh, déjame probar. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¿Sí? Bueno. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Decidme, pueden dejar en la cajita de los comentarios. Yo mientras tanto voy a disfrutar esta deliciosa ensalada. Esta deliciosa ensalada y nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!